En España estamos en la peor sequía de los últimos 27 años y se nos dan consejos y se nos imponen restricciones respecto al uso del agua y bueno, pues hay gente a la que le cortan el agua corriente durante 12 horas incluso, a lo largo del día impiden o prohíben llenar piscinas, cierran duchas en las playas se dicen que cierres el grifo mientras te lavas los dientes y que actúes de forma solidaria respecto al agua y a mí todo eso me parece muy bien pero algo que me llama mucho la atención es que no hagan mención siquiera al hecho de que el 80% del agua se dedica a producción agrícola que vale, hay que comer pero el 70% de esa producción agrícola se dedica a alimentar animales en granjas que eso ya no hay que comer eso es que comes eso porque te da la puñetera gana porque se puede vivir perfectamente sin comer animales como demuestran cientos de millones de personas en el mundo gente que es perfectamente sana gente que hace deporte deportistas profesionales como Usain Bolt o como Carl Luis o como el campeón de halterofilia de no sé si fue hace dos años en el mundo o era Martina Navratilova una famosa nettenista o un montón de otros deportistas profesionales y gente que todo el mundo conocemos que es famosa, que son actores, que son actrices que son andresolos que pueden traerte sus resultados de analíticas a lo largo de 27 años sin comer productos animales en los que sale todo perfectamente correcto y entonces parece evidente que quien come animales es porque le da la gana porque tiene ese capricho o ese hábito o esa costumbre entonces yo puedo entender que a alguien le cueste abandonar esa costumbre pero desde luego que también es una costumbre el llenar tu piscina el regar tu patio el abrir el grifo y que te salga agua incluso una costumbre quizás más básica que el comerte una chuleta o comerte un pollo entonces vamos yo creo que por lo menos debería incidirse en eso y recibir información a través de los medios respecto a esto y que se instase a la gente pues a consumir menos productos animales evidentemente lo óptimo es no consumir ninguno pero por lo menos que la gente tenga en cuenta que ese es el principal factor el principal causante de sequía el principal consumidor de agua es la ganadería es la producción de carne entonces que se omita este dato es más que llamativo la industria ganadera es muy poderosa pero además va unida a la industria farmacéutica que es la que le vende los antibióticos y las hormonas que le dan a los animales de las granjas sin los cuales pues aquello primero sin las hormonas no crecerían tanto y sin los antibióticos pues es posible que gran parte de los animales ahí metidos muriesen o tuviesen graves infecciones porque los animales hacinados en sitios en los que ni ven el sol ni tienen espacio para ni forma de limpiarse un poco ni forma de airearse un poco pues en esos sitios son son puntos de infección en los que se desarrollan un montón de enfermedades que incluso a pesar de los antibióticos ocurren muchas veces pero uno de los principales o quizás puede que el principal cliente de las farmacéuticas respecto a producción de antibióticos son las granjas industriales y y esto puede estar detrás de de esta ocultación intereses económicos al fin y al cabo que hacen que tú te creas que eres un desgraciado porque has dejado el grifo demasiado tiempo abierto o has regado tu manzano cuando en realidad hay algo ahí bastante más grave la producción de un kilo de carne de ternera o de de vaca requiere 15 veces más agua que la producción de un kilo de trigo y esto es algo a tener en cuenta y esto es algo también que evidentemente va de la mano del consumo de energía ya que la producción agrícola requiere no solo agua sino también energía entonces también que nos vengan con cosas bastante secundarias como baja un gradito la calefacción y sube un poquito el no sé qué y apaga la lucecita de no sé cuánto que sí que está muy bien a mí me parece muy bien pero que se omita la información sobre un tema sobre el tema más importante y que más repercute en este sentido que es la producción de carne y otros productos de origen animal pues nada me parece un poco tomadura de pelo la verdad y nada espero que estés bien que pienses un poco en lo que comes y cómo ha sido producido y bueno no solo en el agua evidentemente también sino que los animales sufren y sufren tanto como tú imagínate a ti en la situación en la que están los animales que te comes solo por hacer un ejercicio de empatía luego lo que haces lo que hagas al respecto y tus decisiones pues ya evidentemente es cosa tuya es legal comer y matar animales y torturar animales y hacinar a animales y ¿qué te voy a decir? nadie te puede obligar a hacer otra cosa pero nadie te puede obligar a no pensar y a no tomar cierto tipo de decisiones respecto a lo que comes y lo que haces me Gracias.